hola amiguitos bienvenidos a antojitos bueno ahora voy a preparar una rica costillita de puerco o de cerdo y lo voy a preparar con no palitos en salsa roja con chile guajillo así que ahorita lo vamos a empezar a cocinar a que tape a que no tape mucho de agua unas dos tazas de agua y lo vamos a agregar nada más un poco de sal un poquito de sal y unas dos tazas de agua le vamos a agregar de una a dos tazas de agua yo creo que nada más le voy a agregar una porque esa taza está grande casi es como una taza y media y ahora sí lo vamos a poner a fuego lo voy a tapar mientras se cocina voy a preparar lo que va a llevar las chile guajillo y todo bueno aquí tengo ya 6 chiles guajillo 3 de árbol este 6 dientes de ajo chicos bueno son 4 de árbol y un poquito de clavo y comino también le vamos a agregar unos nopalitos que ya los tengo aquí ya los cocine por 7 minutos de 7 a 10 minutos son 7 nopales grandes y bueno ya nada más los voy a escurrir y este si se vamos a agregar a la salsita ya esté que ya esté con la carne también la carne y a media hora nada más que se le seque un poco el el agüita y ya la vamos a seguir dorando un poquito aquí está la carne le salió un poquito de grasita se la voy a dejar y exceder un poco más ya le vamos a moler el chile lo vamos a quitar las semillitas a ponerlos a remojar en agua caliente o meterlos al microondas por unos dos minutos bueno aquí tengo ya la salsita la licué con todo y este los condimentos y todos todos los ajos y ya quedó muy bien esta licuadora licuó muy bien todo por eso se lo agregué así que ya la carne ya está y nada más le voy a agregar la salsita bueno vamos a agregarle la salsa un poquito el fuego para que no salpicara pero ya le subimos y como lo queramos de de este de espeso o aguadito así se le agrega de agua aquí le voy a agregar un poquito más una media taza más y luego le voy a agregar los nopalitos aquí le voy a agregar una cucharada de caldo de pollo en polvo así que es como una cucharada de lo que me quedaba en mi bote es este ahora lo vamos a probar de sal y bueno ya esto este como les digo la sal al gusto ahora le voy a agregar los nopalitos los nopalitos si salieron bastantitos pero como a nosotros nos gustan los nopales así que se los voy a agregar todos fueron como les dije siete nopales fueron como les dije siete nopales grandes bueno ahora si lo vamos a revolver y lo vamos a dejar que se cocine unos cinco minutos así sin tapar bueno y después de cinco o siete minutos más aquí tenemos nuestro guisado este ya está listo ya la carne está suavecita los nopales como les dije ya estaban cocinados y ya solamente los vamos a los revolvimos y pues miren aquí está no le agregué mucha agua porque el este los nopales le suelta todavía más jugo aunque los escurrí pero miren ya está aquí delicioso y ahora sí a comerlo yo me lo voy a comer con una tostada una tortilla así media doradita y este quedaron muy muy sabrosos bueno pues eso fue todo amiguitos espero que les guste este video que compartan que se suscriban y bueno pues nos vemos en el próximo video hasta pronto chau